La entrega de terminales para conectar a las sedes educativas con la modernidad y a los niños con la esperanza no fue una meta, sino una bendición. En Computadores para Educar, estos cuatro años de entrega de tecnología estuvieron cargados de aprendizajes, al generar oportunidades de desarrollo para que más niños y jóvenes construyan un mejor futuro para nuestro país. Situación similar se evidenció con la contribución de las TIC en la conservación del medio ambiente, la cual reflejó la responsabilidad de un gobierno por hacer de Colombia un país más sano para el planeta, una labor que permitió el reconocimiento internacional. Ahora las TIC están aquí Aunado a lo anterior, la formación a maestros para la apropiación y masificación de las TIC fue el elemento diferenciador de una estrategia integral que colocó a Colombia en lo más alto y convertirse en modelo para otros países. Computadores Colombia hoy no es la misma, le hemos cumplido a las personas más importantes, los niños de nuestro país. VIVEN DIGITAL VIVEN DIGITAL VIVEN DIGITAL